¿Qué es lo más rescatable de este estudio? Lo más rescatable de este estudio es que, a pesar de que muchas universidades contestan que no estaban del todo preparadas para atender la crisis generada por la pandemia, sí estaban algo preparadas y que todas han hecho un esfuerzo heroico para dar continuidad a los estudios y eso también trabajando con instituciones como la nuestra, como Santander Universidades, generando programas digitales, programas de apoyo para que en muy corto plazo y a pesar de la pandemia, lo que sí se ha dado es continuidad a las funciones universitarias. Los estudiantes siguen estudiando, las clases se siguen impartiendo. Para nosotros es muy importante poder entender la magnitud del impacto, los efectos concretos de este impacto, pero más que nada también poder entender las mejores formas de apoyar a las universidades a transitar de la crisis a un nuevo normal.